Qué bonito eso, Hansel, que se refresque, la temperatura baja cuando llueve. Lo malo es, y lo conversábamos la semana pasada, es que a la gente se le olvida las letras de la ley de tránsito 63-17 porque al final se vuelve loca cuando llueve. ¿Angeli, usted se mojó? ¿Usted se mojó, Angeli? Hoy no. Hoy no, ¿y cuándo fue la última vez que usted se mojó? Yo vine a esteca. ¿Cuándo fue la última vez que usted se mojó? El sábado. Sí, estaba en la piscina. ¿Es una indirecta? No, ¿qué indirecta? Yo no sé a qué él quiere llegar, pero yo estoy diciéndole, estoy contactando. ¿Para dónde que tú vas? ¿Cuándo fue la última vez que usted? Él iba para Santiago, pero no fue nada. Recuerde que yo estoy diciendo... ¿Va, con tuvo éxito? Recuerde que... ¿Una gonzada? Political. ¿Ariel? Bueno, empezamos este lunes. Lamentablemente, al menos, perdóname, Gabo, por favor. Ah, bueno, sí. Para mí es lamentable lo que voy a comunicar. ¿Por qué? Y fue un accidente de tránsito en Valverde, Mao, donde murieron 13 haitianos. Incluyendo dos niños. ¿En qué? 13 haitianos venían, ya te doy la noticia, venían en una furgoneta, en una camioneta. No, en una jipeta. O sea, en una jipeta de cinco personas, ¿iban cuánta gente? Claro, venían 13, más el chofer que salió ileso y se dio a la huida. Estamos hablando de tráfico de haitianos ilegales por la frontera. Bueno, en este caso, masacre. No, porque esto fue un accidente. Ocurrió un accidente, pero el accidente es producto del tráfico de haitianos ilegales. O sea, es muy grave lo del accidente. Terrible. Es posible 13 personas que pierden la vida, incluyendo dos niños, pero que son el producto de la mafia ilegal de la frontera. Que son esas mafias las que deben ser perseguidas y procesadas. Volvemos a lo mismo. Exactamente. Volvemos a lo mismo, Hansel, porque es muy bueno echarle la culpa a la gente de un país destruido, a la gente de un estado fallido. Es muy fácil echarle la culpa a ellos, pero la culpa es de esos dominicanos y dominicanas que se prestan para el tráfico ilegal, traicionando las leyes. Que se prestan los que se venden. Bueno. Que se prestan los que se cuartos y mucho. Yo te dije, tú sabes lo que le hacían a esa gente que se prestaban a ese tipo de vaina en era de Juan Pablo Duarte. Era fusilado como mínimo. Bueno. Además, por alta traición a la paz junto a eso. Déjenme poner, darle unos datos del accidente que dice Hansel. Por favor. Por favor, Angele. Dice, fallecieron anoche el KL en el canal de Riego, la jipeta que los transportaba de manera clandestina por la comunidad peñuela del municipio Esperanza de la provincia de Valverde, Mao. El accidente ocurrió a las 10 de la noche de este domingo. Los fallecidos en proceso de identificación no tenían documentos de identidad. Residentes de los alrededores del curso del agua, donde ocurrió la tragedia, informaron que lograron rescatar con vida a tres personas. Los extranjeros eran transportados en una jipeta full runner, placa tal, según informó el representante del Ministerio Público que se presentó. Fuimos informados por miembros del DICRIN de que en la comunidad de Peñuela, en la Esperanza, había sucedido un accidente en un vehículo en el cual iba con personas indocumentadas nacionales haitianos. Por el momento hemos rescatado entre las aguas del canal de Riego la cantidad de 13 cadáveres, los cuales hay dos menores de edad. Indicó a Neu y Tejeda, que era la persona que envió el Ministerio Público. ¿Cuánta gente cabe normalmente? O sea, según lo que dice el manual de uso de una full runner, ¿cuánta gente cabe ahí? Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Para el tráfico de haitianos en la frontera, le sacan los asientos y lo meten como camioneta. Y ahí meten todo el haitiano que aparezca. De hecho, también el ejército de Dajabón, este mismo fin de semana, detuvo a un vehículo similar con 16 indocumentados también, una GPT. En este caso, fueron interceptados y el chofer, entre comillas, huyó y agarraron a los haitianos. En el accidente, el chofer... Están igual que con la droga. Exacto, en el accidente... No hay culpable. El accidente, el chofer, entre comillas, salió ileso y se fue. Entonces, esto, lo primero es lamentar el accidente, repito, de 13 personas muertas, incluyendo dos niños. Lo segundo, el combate a la mafia de tráfico de haitianos ilegales. Es mentira, es una quimera, no existe. Es que eso lo hemos discutido tantas veces. Tantas veces. Porque miren, el tema del tráfico de haitianos tiene tres vertientes. Lo primero es... Es que queremos responsables, ayer, y queremos cajer tígueres, y todo el que está detrás. Porque el chofer, eso es un chofercito que pusieron ahí, tú me entiendes. Es lo que están atrás, que nosotros queremos verlo. El tema del tráfico haitiano tiene tres vertientes. Lo primero son los militares que hacen un peaje para que esos vehículos y otros vehículos pasen, siempre y cuando den una remuneración X a los puertos, a los controles, para dejarlos pasar. Entonces está el tema de los guardias de la frontera. El otro tema está el tema de los políticos. La semana pasada yo estuve escuchando, viendo una investigación en la cual se reportaba que tres consulados de Haití habían otorgado en solamente los primeros seis meses del año veinticinco mil visas. Veinticinco mil visas. Y bajo el criterio se entregarán esas visas. Bajo el criterio de visas de turistas, estudiantiles, comerciales, entre otras. Pero son veinticinco mil visas. Y está el tema de los... Eso está la parte... Ya ya le hablé de la parte policial. La parte política. Los políticos que hacen del tema haitiano una forma de buscar dinero. Y la tercera es la parte empresarial. El empresariado que buscando mano de obra más barata trae unos haitianos de allá y después que los trae los explota. Entonces los suelta para que ellos entonces pululen aquí sin ningún tipo de sanción. Que yo estoy de acuerdo contigo, solo le cambiaría el orden. Yo creo que el primer lugar es el empresariado. No, porque... Son tres. Yo no creo que... Aquí hay muchos haitianos que trabajan en condiciones dignas. Si es por grado de... Y muchos que son explotados. Muchos que son... Si es por grado de responsabilidad. Hay de todo. Si es por grado de responsabilidad, los primeros son los políticos. Así que... Los segundos son los militares. Y el tercero es el empresariado. Porque el empresariado no podría traerlos. Sin políticos y militares estarían de acuerdo. No, pero el empresariado no tendría... El empresariado no tendría ese derecho. Si no financiar a políticos para que te dejen hacer un negocio. Pero entonces volvemos al tema político. Mira, discúlpame. Tú puedes hacer todos los muros que tú quieras. Tú puedes mandar migración para la calle todos los días tempranito. Tú puedes recoger todos los haitianos. Y mientras no se detenga eso... No estamos en nada. Estamos comiendo... Bueno, no comida. Pero voy a respetar que es mediodía. Y no le voy a decir... Estamos comiendo M. Mientras no se persiga precisamente... A los charlatanes que están detrás. A los traidores de esta patria. A los irrespetuosos de la ley. A los que no están llenando este país. Bueno. De ilegales que tienen una situación muy difícil en su país. Que nuevamente hemos reiterado un millón de veces en este programa. Que a nadie le conviene más. Que Haití esté bien. Y que los haitianos estén bien. Que a nosotros los dominicanos. Porque eso nos garantiza que ellos van a seguir allá. Y nosotros aquí a nadie le gusta que su país se destruya. A nadie le gusta vivir en una situación de xenofobia en otros países. Como viven muchos de ellos. Pero lo que pasa es que es un tema... Yo no creo que aquí ellas digan xenofobia como hay en otros países. Pero vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que sí. A nadie le gusta. A mí no me gustaría suponer algo. Que realmente yo lo veo muy alejado. Porque yo he visto xenofobia, por ejemplo, en Estados Unidos. Y que hay aquí clasismo. Aquí hay racismo y clasismo. Pero para llegar al tema... ¿Y qué es la xenofobia si no un racismo? Para llegar al tema de la xenofobia, para mí es algo ya superior. Que un racismo que fundado por la historia. Porque la historia a nosotros nos pone a pelear con los haitianos. Más no con los españoles. Entre otras cosas. Sí yo creo que este tema de ese accidente de tránsito. Lo primero es algo que es popular en la República Dominicana. El tema de los accidentes de tránsito. Lamentablemente, el accidente de tránsito mata más personas que aquí. Que enfermedades terminales. De todo. Y que todo lo demás. No, y que somos el puesto número uno del mundo. Del mundo, correcto. En el accidente de tránsito. Entonces yo le voy a decir... O sea, esto es un país de Cajarito Ocho Cone. Entonces yo le voy a decir algo. Este es el tema del tránsito. Este es el tema del tema ilegal de trasladar a esa persona. Bueno, yo recuerdo que hace un poco yo puse... Dijeron ni que no, porque en la frontera, que se yo que... A mí me mandaron una clase de fotoperiodismo para la frontera. Con que le decía, le explicaba a Hanser, con Luis Pérez, que ahora es el director de la escuela. En ese tiempo era profesor solamente. Y yo recuerdo que yo me di cuenta, a mi corta edad, iniciando la universidad, de cómo era que se traficaba con los haitianos. Y yo ahí dije, wow. Y parece mentira, pero el esquema se ha mantenido. Pasado los gobiernos del PLD. Pasado los gobiernos del PRM. Aquí estamos en el gobierno del PRM y estamos viendo que hay tráfico. Eso es algo que ha trascendido. No, hay que reconocer que el presidente Abinader se ha puesto... No me hable de que el presidente Abinader se ha puesto cuando tiene seis consulados que me han emitido. No me hable de que Abinader está te combatiendo. Porque oye una cosa. Ah, que deportaron a 50 haitianos. Sí, pero le dieron visa a 25 mil. Angeli, perdóname. Dime, mi amor. Mira, si tú tienes una cultura, si tú tienes una sociedad que se alimenta de eso, y es esa sociedad precisamente la que te demanda eso. Porque bien lo decía Hansel hace un momento. Aquí hay un empresariado, hay una clase política, hay sectores que se benefician enormemente con eso, que tienen pueblos, pueblos completos fronterizos, sometidos a la cultura del tráfico humano. Entonces, ¿qué tú esperas? ¿Tú crees que un presidente es un mago que con una parita mágica va a derrotar una cultura? Toda transformación. Mira, si hay algo rescatable mínimamente de Marx, es que Marx lo decía muy claro. Toda transformación es cultural. Si no es cultural, no hay una transformación. Y ahí entramos a un tema de educación. Ahí entramos a un tema cívico. Ahí entramos a un tema de responsabilidad ciudadana. Que es difícil y toma tiempo. Tú cambiale la mentalidad a un grupazo de gente. O sea, yo aquí no estoy señalando a ningún gobierno per se, a pesar de que Danilo Medina adoptó de documento a un montón de haitianos que estaban en situación de ilegalidad en el país. Pero es que hay una cultura en esos pueblos. Hay gente que vive de eso y que no se le están dando opciones distintas para ellos abandonar esa práctica. Nada de esa práctica se resuelve. Aquí, oigan lo que hay. Tú sabes que se dieron 25 mil... Es que todo es política, Hansel. Yo creía que tú habías entendido eso. Se dieron 25 mil visas. Y la gente se alarma. Pero esas 25 mil personas, o sea, 25 mil visas, usted tiene que multiplicarlos por lo menos por tres. De todo por cuatro. La cantidad que entra y sale de manera ilegal. Así es. Cualquier persona que esté en Haití, que sea haitiano, o que tenga cualquier tipo de nacionalidad, tristemente, y eso hay que decirlo, con ocho, diez mil, quince mil pesos, está de este lado de la isla. Y eso es algo que nosotros venimos arrastrando de años. Nosotros tenemos que tratar de mejorar qué tipo de migración nosotros queremos, porque todos los países lo tienen. Canadá, para poner un ejemplo, te dice, yo quiero jóvenes de tal edad y tal edad, de tales carreras, con tales perfiles, que tengan tales capacidades técnicas. Y ellos eligen qué tipo de migración quieren en sus países. Ah, no, nosotros no. Aquí entra todo el mundo a lo loco. Aquí entra todo el mundo a lo loco. Entonces, eso son unas cosas. Eso es un tema serio que nosotros, como Estado dominicano, tenemos que, todos a una, tratar de arreglar y enderecerse a barrio. Pero hermano, aquí hay criminales de guerra de Europa del Este, viviendo y rampante aquí, como que nada en nada. Aquí lo tenemos todo. Pero tú no viste, Hansel, en el programa Efecto Naín, de las genialidades memorables, un capo de la mafia de Italia, que lo tenían más de cinco años buscando a los Hansel. Mira, y nada, nada de dar con el tipo. Oye, nada de dar con el tipo. ¿Qué pasó? En TikTok, el pana se puso en la pandemia a cocinar, y le vieron los tatuajes, y de una vez dijeron, ¿dónde lo encontraron? En Boca Chica, dando pelo. Así es. Political. Hablando de política, y ahora sí vamos a dejar hablar a Virgilio, yo quiero poner dos cosas sobre la mesa. Una como información, y la otra como incógnita, para que ustedes me la aclaren. Primero, esta mañana, Roberto Fulcar dio una rueda de prensa, y allí lo que informó fue que su salud está totalmente restablecida. Qué bueno, nos alegra eso. Que él perdona a quienes les hayan difamado, en su momento, y que todo en paz, y que él se reintegra a la actividad política. Ahora bien, yo tengo el video que no ha salido, donde un periodista, o alguien que hace uso, que ahora uno no sabe quién es periodista, y quién no. ¿Cómo que cómo? Yo lo tengo, yo soy un periodista, hermano. ¿Qué es lo que usted se cree? Ay, freco bien. Yo tengo el video, yo no vengo a lo que es aquí, ¿no? Yo tengo el video, donde un periodista le dice, o sea, eso significa, don Roberto, que ya usted está fuerte, y hábil, para, si Abinader anuncia su reelección, encabezar la dirección de campaña, otra vez, y le dicen, no, este no es el móvil, de esta rueda de prensa. Yo vine aquí a informar otra cosa. Ahí tengo el video, te lo puedo pasar. Prudente, don Roberto. Prudente. Entonces. Eso no me pareció prudente. Eso es a modo de información. Ahora, a modo de incógnita, yo quiero que ustedes me expliquen, quizá Virginia, quizá Virginia, que está volviendo donde guisa. ¿Qué dijo Carolina ayer, con que el cambio continúa? ¿Así en el distrito, en el país, la reacción? ¿Cómo la pasa? Carolina se va a elegir como alcaldesa, para seguir siendo la mejor alcaldesa, que ha tenido esta semana. Antes de eso, Carolina dijo una palabrita, que yo quisiera que analicera. pues ya la tengo aquí. ¿Qué dices? Tú tienes lo que él dijo como antes, como que ya dijo presidente, como que esto es una decisión personal. Ah, como antes, cuando fuimos dos amigos, dos amantes. Aquí está, aquí está, aquí está. Yo te he preparado de una vez, espérate, yo te he preparado de una vez. Pues individual, que la mía es la que importa, para decir, que sí, presidente, que el cambio sigue. Vamos a repetirla, vamos a repetirla. Perdóname, Ángeli, que no te está escuchando, por favor, y no quiero, no quiero, no quiero que se vea como que yo te estoy. Lo que pasa es que yo las tengo las dos aquí, juntas, editadas, pues yo hago mi trabajo. Aquí está, aquí está. Que la mía es la que importa, para decir, que sí, presidente, que el cambio sigue. Carolina, nuestra alcaldesa, que ella dijo ya que el cambio sigue, ella dijo. Ok, vamos aquí. A mí, para mí eso es chachara política, y lo importante de eso es felicitar a los vecinos de la organización Fernández, felicitar al ayuntamiento por el rescate de ese espacio que tenía años en el abandono, para mí eso es lo importante, lo otro que si siguen, que si no, para mí eso es pendejada, eso es lo que hay que felicitar, felicidades a los vecinos, felicidades al ayuntamiento, eso es crear ciudadanía, eso es el verdadero trabajo de la gestión. Felicidades Jorge por el análisis político del milenio. Ok, está bien. Gracias, buenas tardes, qué bueno a los que nos escuchan, saludos Hansel, saludos Gabriel, saludos Angeli, saludos Jorge. Pues no es chachara política. Ay, el cambio sigue, que fue lo que dijo Carolina, y luego el presidente lo reconoció, y ayer cuando los re mencionó, como una chanza, ahí sí, no es chachara, podría ser una chanza, una chanza política, el presidente utilizó eso, inmediatamente acaparó todos los medios, y toda la tensión, y las redes sociales se estaban explotando, y yo he dicho algo, y yo he dicho algo, que cuando el presidente de la república, Luis Abinader Corona, diga que él va por la repostulación para la reelección presidencial, inmediatamente tomen nota, al otro día, pueden hacer una medición, y el presidente sube un 5%, se mete a 60%, tú dices, ¿por qué es esto? y te explico, eso se llama, nosotros le llamamos el efecto, los politólogos, los estudiosos, de, de, de la sociedad, politólogo, es un sociólogo también, porque eso es un politólogo, los estudiosos eso le llaman, el aura del ganador, a ese efecto político, el aura del ganador, no es más, que cuando, un político, que está en un cargo público, o, está alto, en la valoración del mercado, decide, porque no ha decidido, y tiene a todo el mundo, por ejemplo, a la expectativa, y esa decisión, hace que todos los que, están indecisos, todos los que no quieren, que su voto se pierda, todos los que quieren participar, de que alguien ganó, es como cuando, los escogidistas, se quedan sin equipo, y van a las águilas, para ellos poder ganar, es así, es el efecto, del aura del ganador, entonces, el aura del ganador, que la tiene ahora mismo, Luis Abinader, porque es el que cabeza, todas las encuestas de mercado, porque es el presidente, actual y en ejercicio, y eso le da, importancia y relevancia, entonces, eso, inmediatamente, le va a dar al presidente, Luis Abinader, un 5%, cuando eso pase, no es cháchara, cuando el presidente dice, puede ser chanza, cuando el presidente dice, a Carolina, dice que el cambio sigue, y él le está diciendo, y lo está reconociendo, en el momento, que el presidente, anuncie eso, haga su anuncio, en ese momento, el presidente, tiene 5% más en la cotilla, eso supone, que subía 60, verdad, bueno, el presidente, ahora mismo, marca, un 52, 53, en intención de voto, habría que ver, yo creo que esto, va a llegar a un 56, 56, Virgilio, mira, cuando el presidente, anuncie eso, que tú dices, todo el mundo, se va a sumar, entiendo yo, incluyendo a Fulcar, que dijo esto ahorita, como quisimos dedicar, este momento, a tratar este tema, no quisiera vincularlo, con el tema político, y el tema social, si les prometo, que oportunamente, vamos a tener, otros encuentros, para tratar, todos los temas, que son de interés, de la opinión pública, sin censura, y sin opacidad, con toda transparencia, Política, y sin opacidad, que sonrisa, porque sonrisa, pero no han hecho, que sonrisa, todos los temas, que sonrisa, que sonrisa, y, CC por Antarctica Films Argentina